Muy bien, bien, sabe, bien, se preocupa por, bien, dice la verdad, dice la verdad, les da, bien, ok, muy bien, con los ojos abiertos, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está, está, muy bien, sabe, se preocupa por, bien, se preocupa por, bien, sabe, dice la verdad, les da, les da, sale, sale, se preocupa por, se preocupa por, dice la verdad, dice la verdad, muy bien, muy bien, ok, cuento, ¿quién quiere dibujar? ¿Quién quiere dibujar? ¿Quién quiere dibujar? ¿Sí? ¿Alguien más quiere dibujar? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien más quiere dibujar? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Muy bien, ok, cuento. Tenemos dos actores hoy, bueno, un poco más, pero dos actores principales, principales, tenemos Celia y Gabi, Celia y Gabi, Celia y Gabi, Celia y Gabi quedan, quedan en, ¿pueden ver? Did you see that? Quedan, 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 ¿quedan, what do you mean the word? I live, entonces quedan más o menos igual, ok, quedan, literalmente, literally stay, stay, pero viven, en este cuento es, viven, quedan, ok, quedan en, Texas, esto es Michigan, ¿no? Esto es Michigan, esto es Texas, porque quedan, Texas, ok, viven, quedan en, Texas, ¿sí? ¿Está bien? Ok, Celia y Gabi quedan en, Texas. Texas, quedan en, Texas, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Celia y Gabi, viven o quedan en, Michigan, ¿sí o no? No, no viven, no quedan en Michigan, quedan en, Texas, en Texas, ¿sí? Quedan en, Texas, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, con, 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 esto es para con, con sus abuelos, sus abuelos, ¿sí o no? Sí, 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 muy bien. Entonces, Celia y Gabi quedan en, Texas, con, sus hermanas, ¿sí o no? No. No, no quedan en, Texas, con sus hermanas, quedan en, Texas, con, sus abuelos, ¿sí o no? Sí, 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 muy bien. Jalen o Gabi y Celia viven en, Texas, ¿sí o no? Sí. Sí, 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 muy bien. ¿Dónde viven Gabi y Celia? ¿Dónde viven, dónde quedan Gabi y Celia? En Texas. Quedan en, Texas, ¿sí o no? Quedan en Texas, sí, muy bien. ¿Ok? Con sus abuelos, con sus abuelos, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, muy bien. Los abuelos, ¿sí? Porque son muy viejos, ¿sí? Los viejos porque son muy viejos, ¿sí? Los abuelos. Sí, ¿ok? Mira, quedan en, Texas, con, sus abuelos, ¿por qué? Porque sus padres, ¿entienden padres? Los padres, ¿está bien? Parents. Sus padres, porque sus padres se murieron. Porque sus padres se murieron. ¿Eh? Esto. Murieron. Murieron. Porque sus padres se murieron. Triste. Triste. Porque sus padres se... Murieron. ¿Sí? ¿Sí o no, clase? ¿Sí o no? Casey queda en Texas con sus abuelos. ¿Sí o no? No. No. Casey no. Gabby y Celia quedan en Texas con sus abuelos. ¿Sí o no? Sí. Y clase. ¿Por qué quedan, por qué quedan con sus abuelos? ¿Por qué? Sus padres se murieron. Se murieron. ¿Viste? Se murieron. Se murieron. Se murieron. ¿Viste, no? Sí. Sí. Murieron. Se murieron. ¿Ven? ¿Qué hacen? Repita. Murieron. 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 Se murieron. Se murieron. Muy bien. Se murieron. Triste. Triste. ¿Ok? Pero. Su abuelo. ¿Es rico? Es rico. Su abuelo. Les da. Clase. No abuela, abuelo. Clase. 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 Su abuelo. Les da. Les da. Mil dólares. Mil dólares. ¿Eh? Les da. Mil dólares. ¿Sí? Sí. Mil dólares. Clase. Mil. Repita. Mil. 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 Y. Actualmente. Actualmente. No son dólares. Son. Intis. Son. Intis de Perú. De Perú. Son. Intis de Perú. Pero. En el cuento. Son dólares. Y. Son. Mil dólares. Mil. ¿Eh? Muy bien. ¿Sí? Clases. El abuelo. ¿Eh? Su abuelo. Les da. ¿Un dólar? No. No. No les da un dólar. Les da. Mil dólares. Mil dólares. Clase. El abuelo. ¿Eh? Les da. ¿Ciento millones de dólares? No. 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 Ciento millones de dólares. No. 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 No tiene. Ciento millones de dólares. Les da. Les da. ¿Eh? Les da. Mil dólares. ¿Sí o no? Clases. Sí. Sí. Les da mil dólares. ¿Eh? Muy bien. Para viajar. ¿Eh? Para viajar. Les da mil dólares. ¿Eh? Para viajar. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Con sus clases. ¿Sí o no? Sí. El abuelo les da. El abuelo les da mil dólares para comer. ¿Sí o no? No. 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 No para comer. ¿No? Les da. Les da mil dólares para viajar. ¿Eh? Para viajar. Sí. Un buen texto. Sí. Para viajar. ¿Eh? Muy bien. Para viajar. ¿Está bien? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, clase. Clase. Aquí tenemos Cedia y Gary. ¿Dónde viven? En Texas. Quedan en Texas. ¿Sí? Quedan en Texas. ¿Sí? ¿Con quiénes? Con sus abuelos. Con sus abuelos. Con sus abuelos. ¿Sí? Y el abuelo les da mil dólares para viajar. ¿Sí? Para viajar. ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien? Clases. ¿Quién? ¿Quién les da mil dólares? ¿Quién les da mil dólares? El abuelo. El abuelo. El abuelo les da mil dólares. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Clase. ¿Cuántos dólares les da el abuelo? ¿Cuántos dólares les da el abuelo? Mil dólares. ¿Les da? Repitan. ¿Les da mil dólares? ¿Les da mil dólares? Mil dólares. Mil dólares. ¿Mmm? Muy bien. Y no es necesario decir un mil. ¿Mmm? En español no es necesario. Mil dólares. ¿Está bien? ¿Mmm? Clase. ¿Quién? ¿Quién les da mil dólares? El abuelo. Les da mil dólares. ¿Para? Para viajar. Para viajar. Sí. Muy bien. Muy bien. Ok. Pero. Clase. Problema. 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 Ajá. Problema. Gabi. No. Gabi. No. Le dice. La verdad. No. Le dice la verdad. ¿Ah? A su abuelo. Ajá. Lástima. ¿Por qué? Porque Gabi. Gabi dice. Gabi dice. Que. Le gusta. Viajar. Viajar. ¿Ah? Gabi. Le dice. Que. Le gusta. Viajar. 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 ¿Sí? Entonces. Clase. Gabi. ¿Dice? La verdad. ¿Sí o no? No. No. No dice. La verdad. Gabi. Dice. Dice. Que. Le gusta. Viajar. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Mentira. Es una mentira. Es una mentira. be a heart. Pero está bien. Gabi y Celia empacan las maletas. ¿Cómo?